Manta suave de microfibra mantas Es perfecta, super suave, calentita y migatoladora. No es de las más baratas, pero sin duda alguna el tacto, el tamaño y todo es lo ideal. Esperemos a ver cómo se comporta con los lavados, pero en general estoy muy contento con la compra. Tres piezas de paquete manta para Me han encantado. Son muy suaves, sin ser excesivamente gordas. Y me parecen muy monas. El tamaño es el indicado en la compra. Han venido cuando lo indicaba en la información de compra. Y amo cachorro le han gustado mucho. Digiflex Grandes Mantas de Suave Felpa Las mantas vienen tal y como las describen y se ve en la imagen. Vienen bien empaquetadas en una bolsa plástica con cierre. En mi caso las utilizo para una gata. Tengo una sobre la mesa, otra en el sofá y otra en mi cama. Siempre busca tumbarse sobre ellas ya que son muy, muy suaves. Y como son grandes, al doblarlas un par de veces ya se obtiene una superficie acolchada. La impresión viene tal y como se muestra en la imagen. Estoy encantada con ellas. Parecen de muy buena calidad. La única pega que podría ponerle son las costuras que parecen algo endebles, pero de momento no he tenido problema con ellas. Para mí lo mejor de estas mantas son su suavidad y el gran tamaño. MMTX Esponjosas Felpa Mantas para Camas Quería una mantita para mi perrita ya que cuando está en el sofá se quiere tapar con mi manta, y para que esté a gusto en el sofá o en su propia cama me pareció buena idea adquirir una manta suave para el invierno. Rosa VNTJS Rosa Rosa Manta para Animales. Suave y lavable. Rosa producto disponible en distintos tamaños y en dos colores. Rosa en mi caso escogí el tamaño L y el tono gris, ya que para mi perrita es suficiente. Rosa perfecto para perros, cachorros y gatos de tamaño pequeño. Rosa material muy suave al tacto. Rosa no provoca alergias ni tampoco es tóxico. Rosa tejido de felpa de 4 centímetros ultra suave. Rosa lavable a máquina. No se desprende ni encoge. Rosa perfecta para tapar a tu mascota y para usarla como protección en el sofá, de manchas o derrames. Rosa suave y cálida para el perro. Le gusta dormir en ella. La calidad de vida. Rosa lavable. Gracias. ¡Gracias!